Regresamos con más noticias, con más información a esta primera edición de Somos Noticias y vamos a hablar y conocer detalles de los operativos e investigaciones que están llevando adelante la Policía del Chaco por la venta de productos entregados en bolsones de parte de Desarrollo Social. Sobre este tema dialogamos con Mauricio Ramírez, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía del Chaco. Una de todas las investigaciones que tenemos abiertas, en el día de ayer se ha detectado en un domicilio ubicado en la zona de Villa Río Negro que se estaban vendiendo mercaderías que a la vista les tenía la inscripción prohibida su venta. Estar así que personal de la División de Delitos Económicos, la cual trabaja abocado a este tipo de temas llegó hasta el lugar donde se produjo el secuestro de hierbas, aceite, como así también harina, todo esto con la inscripción del Ministerio de Desarrollo de nosotros. Estar así que se puso en conocimiento de la Fiscalía en turno y se le fue secuestrado a la mercadería y restituido a Desarrollo Social. ¿Hay personas detenidas por este tipo de delitos, digamos, de este intento de venta? Detenidas por el momento no existen personas, sí procesadas, digamos, vinculadas a la causa de la que se está investigando. ¿Han encontrado otros casos? ¿Han recibido muchas denuncias por este tipo de situación? Últimamente se han venido detectando, digamos, no lugares sino ventas de tipo callejera en diversos lugares, no algunos en específico, en donde se ha actuado, se ha procedido al secuestro, no en mucha cantidad, pero sí, llamémoslo al menudeo, a la venta de este tipo de elementos, ¿no es cierto? Comisario, ¿cómo ven que es el modus operandi? ¿Son personas que reciben esto y que lo quieren vender luego? ¿O habría otro tipo de operación, digamos, para realizar la venta de estos bolsones que entrega Desarrollo Social? Bueno, en razón al tipo de investigación que estamos teniendo, lo que le puedo decir son, en su mayoría son personas que van recibiendo de diversos, no de alguien en especial, digamos, sino que van recibiendo en forma individual, lo acopian y una vez que tengan cierta cantidad lo pueden llegar a sacar a la venta. Eso es, en principio, hay diversas investigaciones en curso, ¿no es cierto? No solamente del tipo de venta, sino también puede llegar a ser algún tipo de acopio, pero sí, esto no finaliza acá, digamos, esto continúa porque es, digamos, como una cadena que hemos detectado y que se va a seguir actuando en forma inmediata para que poner, digamos, una finalización a esto. Nos decía, este tipo de ventas se pueden denunciar, ¿cómo se puede identificar también que un producto que está a la venta forma parte, digamos, de estos bolsones? La mayoría de los productos llevan en su inscripción prohibida su venta, como así también el sello del Ministerio, ¿no es cierto? Esto puede denunciarse en cualquier unidad de orden público, como también así en la unidad en la cual estaba a mi cargo, ¿no es cierto?, el Departamento de Investigaciones, y se toma intervención en forma inmediata.